Buenos días, nos dirigimos a usted para saludarle en nombre de la compañía Minipress Roo. Les proponemos consultas de profesionales para que usted pueda elegir cualquier tipo de equipo para la industria farmacéutica. Gran catálogo de equipos nuevos procedentes de las empresas de China, India, Corea y Taiwán. Búsqueda del equipo farmacéutico usado de Europa y Rusia. Apoyamos en seleccionar equipos farmacéuticos en España, así como el modo de transportarlo. Tenemos profundo conocimiento y gran experiencia en tecnologías avanzadas. En nuestros catálogos usted encontrará muchas fotos, vídeos, descripciones de equipo de distintas marcas. Realizamos diseño personalizado de líneas de producción y grupos de máquinas, de conformidad con las muestras del producto. Una completa gama de productos asociados, tara o embalaje y envasado, y de materiales consumibles. Su consultor es Román Sibursky. Su teléfono en Moscú es 7495-304-3808 y el teléfono en Minsk es 375-29-308-0000. El e-mail es info arroba minipress.ru. El catálogo de equipo está en minipress.ru barra catalogue. An automatic machine that puts aluminum caps on penicillin vials presealed with rubber stoppers. The feeding of vials, caps and seal in area automated and the machine can be tailored to the customers vial dimensions. Automatic feeding of vials and aluminum caps from opers. Dosage is set via uger dispensers of powders. Capacity of 2.500 vials per hour. Weight of 380 kg. Made of quality stainless steel. We provide detailed instructions for setting up the cap in equipment. Prior to sending the machine to the clientities check and tested at the factory. Complete and performance is guaranteed. Experiences specialists of minipress company will help you to set a read model of equipment. Our catalog minipress.ru on the most authoritative in the pharmaceutical industry. Daily consultant answers questions in WhatsApp, at, plus 7, 9805-364-3808. Yo can also send a request to my info.do minipress.ru. We maintain a stock of parts and consumables. Hola, me llamo Roman Zibulski. Soy el fundador y dueño de Minipress.ru, un catálogo de equipos farmacéuticos. En los últimos 17 años, aseguré que clientes tomen decisión correcta, reciban todo a tiempo y no tengan problemas con despacho a aduanas. Cada año participo en exposiciones de equipos farmacéuticos en todo el mundo para seleccionar nuevos modelos de mejor calidad para incluir en mi catálogo. En mi catálogo hay prensadoras de tabletas, envasadoras blister, recubridoras, equipos de envasado y producción, diversas máquinas de laboratorio y compactas de escritorio para iniciar tu negocio farmacéutico. En cualquier caso, si no encuentras lo que estás buscando, solo avísame y te ayudaré a encontrar las mejores opciones. Brindo datos y diferentes tecnologías a mis clientes sobre equipos y tecnologías. Soy experto, con mucha experiencia propia y de mis clientes aquí, en eso. En mi catálogo encontrarás diferentes tipos de equipos de China, India, Taiwán, Corea y Europa. Mi equipo te ayudará a elegir el modelo correcto, comprarlos, hacer que los entreguen y despejar la aduana de cualquier equipo a Rusia. Puedes contactarme todos los días, ya sea por teléfono, Skype o correo electrónico. Estoy aquí para ayudarte a elegir cualquier equipo farmacéutico, haciendo uso de toda mi experiencia y conocimientos. Estaré encantado de verte entre mis clientes. Estaré encantado de verte entre mis clientes.